Lo que quiero compartiros hoy es acerca del Shabbat, pero más allá de lo que es el área celebrativa, que si encendemos una vela, ponemos un pajalado, hacemos una oración o lo hacemos, quiero que entendamos en sí cómo el Padre diseñó el Shabbat para que su pueblo pueda entrar en ese día, que como han dicho mis hermanos, es un día apartado, es un día especial dentro de la semana y que está ahí puesto en las Escrituras. En el Libro de los Hechos, capítulo 3.21, si no recuerdo mal, dice que el Señor no puede venir y volver a por su pueblo hasta que todas las cosas sean restauradas. Y tú voy a decir, ¿qué cosas han de ser restauradas? Bueno, pues los principios escriturales que a lo largo de los siglos se han ido diluyendo y han ido desapareciendo dentro del marco celebrativo del pueblo de Dios. Y hay cosas que, cuando nosotros vinimos a la Iglesia o vinimos al Señor, no nos enseñaron, pero no fue hecho adrede, sino simplemente porque no se sabía. Pero ahora estamos en esos tiempos finales donde ese versículo de Hechos nos está diciendo que el Espíritu de Dios está viniendo sobre su pueblo para restaurar todas las cosas. Y una de las cosas que tiene que ser restaurado dentro del pueblo de Dios es la inclusión o la celebración del Shabbat dentro de la vida de un creyente. Y tú me dirás, ¿cómo puede ser que yo no lo he hecho nunca a lo mejor y ahora tú me dices, Valentín, que yo tengo que hacerlo? Bueno, pues porque la Escritura lo dice simplemente. Entonces vamos a ir viendo algunas Escrituras y algunos principios y es algo que quiero compartirte en esta mañana para que te lo lleves en tu corazón, lo medites y lo ores incluso al Padre. Y digas, Padre, ¿cómo tengo yo que hacer con esto que me están hablando en esta mañana? ¿Sí? Vámonos a Génesis 2, versículos 1 y 3. Dice, así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dice que Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo y en ese día que hizo el Señor reposó de toda su obra. Y Dios que hizo además bendijo el día séptimo y lo santificó porque en ese día reposó de toda su obra. O sea, que ya estamos viendo aquí una cosa y es que justo en el momento del día séptimo de la creación ya el Shabbat, el día de reposo, es instaurado. O sea, desde el principio de los tiempos el Shabbat ya está ahí, ¿verdad? Entonces, ahí vemos dos palabras claves que están ahí en Génesis 2, 3 y es que Dios hizo dos cosas con ese día especial, que es el día de reposo. Dice que lo bendijo y lo santificó. Entonces, si solamente bendijo y santificó ese día, ¿qué pasa con los otros días? Podríamos decir que son días normales, naturales, donde nosotros llevamos nuestra vida natural, trabajamos, nos empiñamos en nuestros negocios, en nuestro quehacer, en nuestra familia, en nuestras cosas, pero ya desde el principio en Génesis, Dios marca que hay un día de los siete de la semana donde vas a ver que es diferente de los otros días y que Dios quiere que hagas algo diferente de los otros seis días. ¿Verdad? Gracias. Déjame la visita porque va bien aclarar la garganta. Bien, entonces, ¿qué hace el Señor? Lo que hace es separar 24 horas. Y justamente no son como nos ha enseñado tampoco, es que hay muchas cosas que las hacemos por costumbre, pero no pensamos en lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y cuando vamos ahí al principio de la creación, vemos que cuando Dios hace los días, crea los días y pasan los días, empiezan desde un atardecer hasta el otro atardecer, no de doce a doce de la noche, ¿verdad? Entonces, ahí hay 24 horas de reposo y el Señor dice que lo bendice, pero que también lo santifica. Y la palabra santificar es kadash, o kadesh, significa apartarlo. Vamos ahí con algunas palabritas hoy de hebreo, ya que muchos de aquí están empezando a aprender hebreo y algunos se preguntan por qué tenemos que aprender hebreo, por ejemplo, ¿no? ¿Es una moda o es algo así? No, simplemente porque, como yo he compartido ya en alguna ocasión, somos el único pueblo de la Tierra que no habla su idioma. Entonces, tenemos que aprender el hebreo, porque realmente la Biblia dice que somos hebreos. Nuestro padre de la fe, Abraham, es el primer hombre en la Biblia que Dios le llama hebreo. ¿Y qué significa hebreo? Alguien que cruza de un lugar hacia el otro. Él salió de Ur de los Caldeos, de ahí de Babilonia, y fue a la tierra donde Dios le mostró. Eso es ser un hebreo. Igual tú eres un hebreo, ¿por qué? Porque tú saliste de tu vieja vida, de tu mundo, y el Señor te está llevando a sus caminos, no a los tuyos. ¿Verdad? Entonces, eso es Shabbat. Shabbat es un día apartado, un día en el cual Dios ha dicho que ha sido el Shabbat bendecido y ha sido santificado por el Eterno, ¿sí? Ahora, hay una pregunta. Si Dios, el séptimo día, descansa y guarda el Shabbat, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿tú crees que Adán entonces guardó el Shabbat? Porque todo empieza ahí, todo empieza en el Edén, ¿verdad? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, yo creo que si el Creador, que es Yeshua, el que guardó el Shabbat desde la creación, está guardando ese Shabbat, está dando un ejemplo a su creación, al hombre, Adán y Eva, evidentemente, no podían estar los siete días de la semana trabajando. ¿Recordáis que se le dio un trabajo a Adán y a Eva? Cuidar del huerto, labrarlo, ¿verdad? Era un trabajo. Ahora, hay un día en el cual Adán y Eva dicen, lleva el Señor y dice, ¿qué estáis haciendo? Trabajando, porque nos has dado trabajo, y aquí estamos. ¿Y tú qué haces, Señor? Yo aquí, es Shabbat, es el séptimo día. ¿Verdad que esa conversación no cuadraría? Adán y Eva estaban esperando el séptimo día porque sabían que venía el rey, venía el Adón, el Señor, ¿verdad? Venía a tener un encuentro personal, como ha dicho Miguel, como el ejemplo del rey de España. Pues eso pasaba con Adán y Eva. Entonces, ellos que hicieron, guardaban Shabbat. ¿Sí? Ese es el principio de la historia. Ahora, vámonos, va pasando todo el tiempo y van pasando generaciones. Llegamos a un momento en el cual Dios ya tiene un pueblo. Y ese pueblo está en la esclavitud, está en Egipto, pero llega un momento en el cual el pueblo sale de la esclavitud y comienza ese famoso éxodo de 40 años por el desierto, ¿verdad? Y llega un momento en el cual hay un cruce del Mar Rojo, salen de tierra de Egipto, entran en territorio saudita, en Arabia Saudí, donde está el monte Sinaí. Y justo antes de llegar al monte Sinaí, está muy gorrosa la imagen, pero aquí estaría el monte Sinaí. Y esto es un desierto que hay justo antes de llegar al monte Sinaí. Se llama el desierto de Sin. Y en ese desierto de Sin es el primer lugar donde el Señor los lleva a observar y a guardar el Shabbat. Y además es el mismo sitio donde por primera vez cae el maná. Y vamos a leer este versículo Éxodo 16, 23 que nos dice, dice que Moisés le habla al pueblo y le responde esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es día de reposo. Según qué versiones leamos de la Biblia, tú puedes ver que pone Shabbat. Depende de las versiones. Día de reposo que es paraíso de fiesta. ¿Verdad que no dice eso? Dice que es consagrado consagrado al Señor. Como aquí había caído el maná dice coced lo que habéis de cocer y hervid lo que habéis de hervir y todo lo que sobre guardadlo para mañana. ¿Cuándo esta palabra les dada por Moisés al pueblo? Un viernes. Un viernes donde Dios les acababa de decir el viernes tenéis que coger doble porción de maná. ¿Recordáis? Los demás días cada día recogías una porción para cada día y si no lo usabas se echaba a perder. Sin embargo había otro milagro los viernes es que el maná duraba el doble y podían coger ese maná dice que tenían que cocerlo o hervirlo hacerlo a la manera que quisieran las mujeres del campamento pero lo tenían que guardar para tener comida hecha ya para el sábado básicamente. Entonces aquí estamos viendo también ya otro principio ahí que es el que aprendemos cuando empezamos a guardar Shabbat que es que no hay que estar atareado los días de Shabbat. ¿Verdad? Que el viernes se llama un día de preparación un día donde tú preparas todas las cosas para que el Shabbat lo tengas lo máximo libre posible tengas tu tiempo con el rey porque el rey viene ¿eh? No es el de España es el rey del universo ¿verdad? Amén. Así que ahí tenemos un principio. El pueblo de Israel aprendió del Shabbat y cuando ya cruzan esa llanura del desierto de Shin y llegan a la base del monte Sinaí Dios llama a Moisés y le da lo que conocemos como los diez mandamientos ¿verdad? Y resulta que dentro de esos diez mandamientos el cuarto es el que el Señor le dice a Moisés para el pueblo acuérdate del día de reposo ese es el Shabbat ahí lo tenemos Éxodo 20 del 8 al 11 dice recuerda el día del Shabbat pero si justo dos días antes ya les había dicho lo mismo ahí en el desierto pero sabes una cosa se lo vuelvo a decir porque es que ¿qué le pasa al ser humano? es tendente a olvidar ¿verdad? somos tendentes entonces el Señor siempre nos tiene que estar recordando los principios de su palabra y aquí nos dice acuérdate del Shabbat ¿para qué? para apartarlo para tu Elohim para tu Dios tienes seis días para trabajar y hacer todo tu trabajo el Señor no te va a impedir tú tienes seis días pero acuérdate que hay un séptimo día donde no tienes que hacer pero el séptimo día es día de reposo el Shabbat ¿para quién? para tu Elohim aquí tenemos las letras del tetragramatón que son Yud Hei Bab Hei que significa el nombre de nuestro Padre Eterno dice en él no harás ninguna clase de trabajo o sea ya nos está dando unas instrucciones que el Señor quiere que observemos cuando tenemos que venir a apartar ese día de Shabbat ¿sí? pero dice además no contigo tampoco con tu hijo tampoco con tu hija y si tienes un esclavo o una esclava tampoco pero es que incluso hasta tus animales de cría y el extranjero que vive contigo dentro de tus puertas de tu propiedad todo tiene que estar incluido en ese Shabbat es tú y es tu hogar es tu casa eso es el diseño divino otra cosa es lo que nosotros vivimos pero tenemos que aprender a acoger el diseño divino para poder adaptarlo a nuestras vidas y vivir como Dios dice que tenemos que vivir amén así que dice ¿por qué te doy todas estas instrucciones pueblo de Dios? porque en seis días el Señor hizo el cielo y la tierra te das cuenta vuelve a Génesis otra vez ¿eh? hizo el mar y todo en ellos pero en el séptimo día ¿sabes lo que hizo el Señor? descansó por esta razón el Señor bendijo el día Shabbat y lo apartó para él mismo o sea que el Shabbat no es algo tuyo el Shabbat es algo de él pero él te quiere incluir a ti en su Shabbat el Shabbat es un reposo de él pero él te quiere incluir a ti en su reposo también es un sistema que Dios ha ha configurado en el mundo del creyente para que puedas salir del mundo de esclavitud de Egipto ¿cuándo le da Dios a su pueblo el Shabbat? cuando habían salido de Egipto no se lo dio en Egipto salió y ahí le dio el Señor el Shabbat y pasa el tiempo llegamos ya a la era del Señor ahí tenemos a Yeshua que está con sus discípulos en ese día de reposo y siempre hay una polémica y una cierta forma de interpretar estas escrituras ¿no? vamos a ese versículo en el cual el Señor está con sus discípulos y está cogiendo espigas del campo ¿recordáis? hay una disputa ahí con fariseos y en Marcos 2 27-28 dice el Señor habla y le dice también les dijo el Shabbat fue hecho para el hombre ¿te das cuenta? no el hombre fue hecho para el Shabbat así que el Hijo del Hombre que es el propio Señor Yeshua es el dueño en una versión o el Señor en otra versión también del Shabbat él es el dueño él es el que ha diseñado del Shabbat él es el que sabe cómo tiene que funcionar el Shabbat por lo tanto cuando los fariseos vienen a reprenderle al Señor vienen a reprender al dueño del Shabbat y él les tiene que decir ¿me vas a explicar tú a mí cómo funciona algo que yo he creado? ¿me lo vas a explicar? eran los fariseos ¿te das cuenta? así que él le está diciendo no, no, no el Hijo del Hombre es el Señor aún del día del reposo y sus discípulos aprenden del Señor y aprenden a guardar el Shabbat también muchos dicen que la ley fue abolida por el Señor que por lo tanto los discípulos pues no tenían que guardar el Shabbat se nos han enseñado muchas veces eso ¿verdad? en las congregaciones pero fíjate vamos a los primeros discípulos la primera época digamos la época de los hechos de los apóstoles de ese libro que nos habla de los hechos que pasaron durante los primeros años después de que el Señor ya partió resucitó y partió y fíjate este versículo Juan 14, 15 ¿qué le dijo el Señor a sus discípulos? si me amáis ¿qué vais a hacer? guardaréis mis mandamientos y hemos hablado antes de los diez mandamientos ¿verdad? que Dios le da a Moisés para su pueblo y ¿por qué? de los diez mandamientos nueve seguimos intentando practicarlos pero como no nos enseñaron a practicar uno el cuarto lo echamos de lado ¿tú te has comprado alguna vez un coche una moto algo que lleva un libro de instrucciones ¿verdad? cuando coges el libro de instrucciones tú te lees todo no dices esta página no me gusta esto tampoco me gusta ¿verdad? el manual de instrucciones para que sepas cómo funciona completo lo que tú te has comprado entonces esos diez mandamientos son un libro de instrucciones para el pueblo de Dios y nosotros hemos arrancado uno de ellos pero vamos a ver cómo los primeros discípulos no arrancaron ese mandamiento como muchas veces hemos enseñado los primeros discípulos guardaron el Shabbat y si no te lo crees te voy a mostrar una imagen aquí y si quieres te la paso y te voy a mostrar que las escrituras nos hablan del apóstol Pablo aquel que según muchos dicen fue el que precisamente fue el apóstol los gentiles y el que hizo que los gentiles pues dejamos ahí todo lo antiguo lo del antiguo testamento y vamos a otras cosas él guardó hasta 84 veces está citado en las escrituras el Shabbat hay cita lo que pasa aquí está tan pequeñito no se ve ¿verdad? pero en Hechos en varios capítulos en el 13-14 él tenía la costumbre dice de entrar en las sinagogas en el día de reposo cuando cuando él entraba allí y no entraba a sacarlos a todos de allí para predicar ese evangelio y sacarlos de la sinagoga él iba porque era Shabbat y en costumbre de Shabbat era que ir a reunirse y él se reunía y él aprovechaba las oportunidades para entrarles ahí a Yeshua y que supieran que lo que ellos estaban guardando todo tenía un ámbito era un ámbito un marco profético que todo dirigía a Yeshua como todas las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis todas llevan siempre al Señor a Yeshua por eso Yeshua dijo yo soy el Señor del reposo te das cuenta el Shabbat también va hacia Yeshua así que tenemos ahí esos primeros discípulos también así que estamos viendo ahí que a través de la historia desde Génesis hasta lo que es la historia de los discípulos hasta el día actual hasta ahora y hasta en el futuro el Shabbat está vigente porque el Señor no hace cosas que caducan ¿no? ¿sabes una cosa? estamos a punto de entrar en el séptimo milenio si miramos las escrituras y empezamos a hacer conteo estamos ya casi en los 5.990 por ahí andamos casi en el año 6.000 de la creación ¿vale? y dice la escritura que cuando venga el Señor que pronto vendrá él va a establecer un milenio que va a ser un milenio de reposo un milenio de Shabbat de descanso donde él va a entrar y cuando entre no se va a ir como ahora en Shabbat que viene Shabbat y luego pasan 6 días pero van a ser mil años seguidos con el rey entonces ¿qué es el Shabbat? ¿qué podríamos decir que es el Shabbat? básicamente dos cosas por un lado un espacio de tiempo 24 horas del séptimo de la semana pero también es un portal espiritual que nos va a conectar directamente con el trono del Eterno ¿sí? ese es el diseño que el Señor hizo y para que veas que hay ese diseño de ese portal espiritual nos vamos a Ezequiel 46.1 es ese versículo que ya han mencionado mis hermanos pero lo vamos a volver a repasar porque siempre es bueno repasar estos versículos siempre podemos extraer algo más dice esto es lo que Yuhay Bacay Yahweh el Eterno nuestro Señor dice la puerta este del patio interior será cerrada en los seis días de trabajo pero esa puerta será abierta ¿cuándo? en dos ocasiones en el Shabbat en el día de reposo y también en el día de luna nueva según qué versiones o en Roskodesh en hebreo como lo conocemos será abierta que es cuando empieza el mes hebreo en los enero febrero marzo sabemos que es los meses hebreos que están en la escritura citados ¿sí? entonces ese es el principio escritural hay una puerta que se abre entonces he puesto esta diapositiva que antes ya la he puesto es la diapositiva del templo cuando estaba el templo esto es un diseño y esa puerta del atrio interior que se abre que mira al oriente aquí he puesto la flechita para que lo veáis es esta puerta que se abría en la época del templo se abría solamente en Shabbat y se abría también en luna nueva ahora si os recomiendo cuando tengáis un tiempo no os quedéis en Ezequiel 46.1 leed todo el trocito de Ezequiel y conoceréis toda la historia que hay detrás de esa puerta del atrio interior porque cuando esa puerta del atrio interior se abría pasaba una cosa los sacerdotes empezaban a ministrar y además venía el príncipe del pueblo y el príncipe del pueblo ¿sabes qué hacía? se ponía en la puerta y él también tenía que venir a traer su ofrenda y todos estaban ahí en una administración conjunta pero cuando yo me voy al versículo 3 fíjate también lo que dice que pasaba ahí en Ezequiel en Shabbat dice que el pueblo de la tierra también vendrá y adorará a la entrada de esa puerta delante del Señor los días de reposo y otra vez luna nueva ¿te das cuenta? o sea que no es solamente una cosa sacerdotal de los sacerdotes de cuando estaba el templo allí sino que ahora que no hay templo eso es algo para los creyentes que nosotros podemos hacer ¿cuándo? en Shabbat en día de reposo y en Rosjodes o en la luna nueva porque sabes una cosa el príncipe viene la puerta está abierta y eso está hablando simbólicamente ¿de quién? de Yeshua Yeshua viene en Shabbat Yeshua viene cuando son los días de luna nueva y él está esperando que su pueblo acuda a esa cita porque eso es una cita del eterno es lo que en hebreo llamamos los moets las fiestas las celebraciones las citas que tenemos con el Señor ¿verdad? además esa puerta ¿hacia dónde mira? hacia el este eso nos está hablando del Edén el este ¿eh? y cuando nos habla del Edén volvemos a conectar el Shabbat otra vez con el principio de la creación ¿os dais cuenta? así que ahí hay una vinculación pero nosotros más allá de lo que hacían sacerdotalmente en el templo esto ahora lo tenemos que traer a nuestra época tenemos que entender que el pueblo de Dios tiene una cita ¿para qué? en Shabbat para adorar ¿eh? o sea que dentro de Shabbat ya tienes un punto en el cual tú tienes que incluir en tu agenda hemos dicho antes otro que sería no trabajar ¿verdad? no hacer ciertas cosas entrar en un reposo pero también que adorar al Señor eso entraría ahora hablando de esas de ese portal de esa dimensión espiritual del Shabbat yo he encontrado que hay siete dimensiones que podemos incluir en nuestro Shabbat en nuestro reposo sabático ¿eh? y cuando pongo reposo sabático lo he hecho a breve porque esta palabra quizá os suene ¿eh? tomarse un año sabático alguien alguna vez ha dicho me voy a tomar un año sabático que significa básicamente no trabajar y hacer otras cosas sabático es el tiempo que una persona dedica al descanso o a una actividad diferente de lo habitual esta mañana estaba mientras estaba por ahí con el almuerzo y estaba escuchando el testimonio de Marcos Brunet que justamente ahora acaba de volver de Israel estuvo celebrando su aniversario allí y él quedó súper impactado estuvo conectando con gente de raíces hebreas ahí en Israel y cuando ha vuelto ha hecho un vídeo y dice hermano, hermanas me voy a tomar un año sabático hace años que el Señor me lo anda diciendo pero esta vez voy a obedecer voy a desaparecer de las redes sociales voy a seguir cantando y todo pero voy a seguir indagando estudiando porque el Señor quiere algo nuevo en mi vida así que esto es lo que está sucediendo en estos tiempos a mí me pasó hace cuatro años cuando el Señor me llamó y tuve mi experiencia personal y el Señor por un lado por el otro me fue pinchando me fue pinchando hasta que me di cuenta y dice que yo estoy haciendo o mejor dicho que no yo estoy haciendo no estoy guardando Shabbat no estoy haciendo ciertas cosas que la Biblia enseña pero a que nunca mis pastores me habían enseñado entonces yo empecé a indagar hasta que me di cuenta y dije realmente esto está en las escrituras y nosotros tenemos que ser creyentes escriturales no denominacionales porque sabes cada denominación tiene sus creencias uno cree en esto uno cree en lo otro para aquí y para allá pero yo quiero creer y hacer lo que la escritura dice la Biblia que tengo que hacer desde Génesis hasta Apocalipsis entonces yo voy a extraer algunas cosas de las escrituras en las cuales yo veo que puedo enriquecer mi vida y mi vida celebrativa incluso cuando yo voy a celebrar Shabbat ¿vale? entonces la primera de estas siete dimensiones del reposo sabático sería que Shabbat es un descanso físico esto ya lo hemos tocado pero vamos a ir tocando los siete puntos y es un descanso donde no trabajas donde Dios nos ofrece ese descanso físico es en Génesis 2.2 si alguien quiere y no le da tiempo de apuntar os puedo pasar luego toda la chuleta si no queréis apuntar y ahí tenéis para repasar y no hay ningún problema si os ahorráis de escribir y eso ¿vale? en Génesis 2.2 dijo Dios reposó la palabra es Shabbat eso está también si buscáis en la concordancia Strong podéis encontrar estas palabras Dios reposó Shabbat el día séptimo de toda la obra que hizo ¿sí? ese verbo Shabbat significa cesar parar parar de hacer algo o sea que si tú estás trabajando los seis días de la semana y un momento empiezas para no hay más trabajo ¿verdad pastor? ¿a que sí? ¿Moisés? Shabbat es el cuarto mandamiento también de ese decálogo que nos dio Moisés donde se ordena reposar se nos invita a seguir el ejemplo de Dios porque si él lo hizo en Génesis 2.2 nosotros también tenemos que cesar en nuestro trabajo de los seis días de la semana y entrar a descansar o a reposar en ese séptimo día de la semana por 24 horas ¿sí? así que Shabbat es entre otras cosas descanso físico ¿sí? te lo puedes apuntar eso es bueno que lo sepas vamos al segundo a la segunda de las siete dimensiones Shabbat es un descanso también mental e intelectual ¿cuántos viven estresados en esta época? muchos ¿verdad? estrés hay mucho pero ¿sabes una cosa? Shabbat es un portal antiestrés es antiestrés es la mejor pastillita que te puedes tomar contra el estrés ¿eh? porque ya te estás relajando dice mira en el cuarto mandamiento indica a Dios que también reposó mentalmente ¿cómo que reposó mentalmente? sí Éxodo 20.11 dice en seis días hizo Dios los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó el verbo hebreo es noach en el séptimo día y tú dices bueno reposo entonces era que descansó también no no espera espera vamos a ver qué significa ese verbo reposo o noach aquí usado en el Shabbat en Génesis noach está relacionado con un nombre de un personaje bíblico que es Noé ¿te acuerdas? sí noach significa descansar en ese sentido de reposar pero también calmarse estar quieto estar tranquilo es un reposo del alma ¿te acuerdas cuando Noé en la historia suya de construir el arca toda la gente se le burlaba toda la gente ¿sabes por qué? Noé nunca cedió y dijo voy a dejar porque llevo tantos años construyendo esta arca porque él tenía ese reposo interior sabía que Dios le había hablado y le había dicho haz el arca él estaba tranquilo él no se estresó su nombre precisamente significa eso ese descanso ese reposo ¿verdad? así que después de haber creado todo en seis días que hizo Dios se sentó básicamente es como si te sientas ¿no? él simbólicamente se sentó en su trono relajadamente en sereno reposo y se regocijó mental e intelectualmente de ese mundo que había creado porque él lo creó en siete días y él que hizo mirar toda su creación y dijo ah que bien porque dice mira que él vio que era bueno todo lo que había creado entonces él se regocijó ¿verdad? él ahí tuvo muy bien vamos a a esta frase shabates entonces es un descanso también mental intelectual es salir de la zona de estrés y entrar en una zona de confort para tu alma ¿sí? el tercer punto también va vinculado con esto en la tercera dimensión del reposo es un reposo emocional y a la vez restaurador va vinculado con el punto 2 en éxodo 31 se repite ese mandamiento del shabat Dios lo habla varias veces en las escrituras y dice porque en seis días hizo Yahweh el cielo y la tierra y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó pero resulta que en éxodo 31 el escritor Moisés usa esta palabra nafaz y fíjate que cuando leemos esto en nuestra biblia normal sin acudir al original por eso es importante que hayamos entrado en esta dinámica de aprender hebreo porque vas a descubrir cosas como esta riquezas como esta que nunca en una versión por ejemplo reina valera la ibas a descubrir ¿verdad? vas a ver cosas que te van a enriquecer y te van a dar una dimensión más profunda de la palabra ¿sí? vamos a ver qué es nafaz el verbo hebreo nafaz significa respirar libremente ¿cuándo respiras libremente? cuando te quitas un problema de encima ¿alguna vez te ha pasado? menos mal que pasó la prueba la tribulación la dificultad ¿verdad? ahí dice huele a leña ¿eh? huele bien aquí pero además de cuando respira libremente dice que es recuperarse ¿eh? no solo te recuperas físicamente de una enfermedad muchas veces tenemos que recuperarnos emocionalmente de los golpes que nos da la vida ¿verdad que sí? ¿eh? dice que es tomar aliento y es refrescarse o más literalmente es renovarse el alma o la vida misma el nefesh fíjate que bonito ¿no? entonces en Shabbat Dios que hace nos invita a recargar nuestras baterías emocionales a energizar y a restaurar nuestras almas en Shabbat cuando uno coge el móvil y se le acaba el móvil ¿qué hace? ya rápido estás buscando el cargador porque tienes que seguir conectado a un móvil porque no recibes los mensajes ¿cuántas veces nosotros nos desconectamos espiritualmente hermano y hermana? y sabes el Shabbat es un tiempo de reconexión también con el eterno es un tiempo de restauración emocional un tiempo de restauración del alma ¿amén? mira los judíos nuestros hermanos que llevan tantos años celebrando nos llevan ventaja a nosotros celebrando el Shabbat y eso es que hacen cuando ya llega el mediodía como que reducen la velocidad de las actividades y ahí empiezan a prepararse para el Shabbat y empiezan a saborear ese reposo del alma que ofrece el Shabbat ellos nos llevan ventaja en algunas cosas entre otras en cómo celebrar en algunas cosas el Shabbat saben algunos truquillos que nosotros no hemos aprendido ¿verdad? pero es necesario que aprendamos todas estas cosas entonces Shabbat también ¿qué es? es renovación del alma es un tiempo donde el Señor quiere venir a renovar y a restaurar y a sacar ese estrés y todo aquello que esté entorpeciendo tu vida espiritual con Él hay un cuarto punto de estas siete dimensiones sería el reposo creativo y celebrativo mira Dios declara también en Éxodo 31 pero en el versículo 16 guardarán pues el Shabbat los hijos de Israel celebrándolo la palabra hebrea es o el verbo estamos hablando de siete verbos Asá celebrándolo por sus generaciones por un pacto perfecto el verbo hebreo Asá significa que hacer aquí hay algo muy interesante y es la misma palabra usada en el versículo que le sigue Dios hizo Asá los cielos y la tierra ahora ¿dónde vamos a ir a parar con esto? mira hay dos lugares donde aparecen estos versículos Asá en versículos sucesivos ahí en Éxodo 31 implica que nosotros debemos hacer el Shabbat crear nuestro Shabbat ¿por qué? porque el Shabbat no es algo pasivo así como Dios hizo los cielos y la tierra con toda esa creatividad esa energía que Él le puso para crear el universo y al ser humano y todo ese gozo que Él puso Dios mostró en ese proceso creativo ¿te crees tú que cuando Dios creó los cielos y la tierra al hombre lo hizo con pena? menudo problema me voy a crear vamos a crear a Dania y a Eva pero el problemón que me viene que luego voy a tener que enviar a Yeshua que muera por sus pecados madre mía ¿tú crees que el Señor estaba así cuando estaba haciendo la creación? estaba con gozo estaba es todo amor Dios estaba creando eso había una gran un gran despliegue de energía imagínate para crear el universo aun siendo Dios hay un gran despliegue de energía por eso entre otras cosas Él guarda el Shabbat es algo que a veces cuesta de entender esos principios ¿verdad? pero nuestro reposo no es una inacción perezosa es decir es Shabbat me tumbo en el sofá y ahí estoy esperando a que acabe ya las 24 horas sin embargo el Shabbat es todo lo contrario es tomar ejemplo del Padre y creamos nuestro Shabbat con estos principios que estamos aprendiendo hoy ¿sí? entonces Dios nos invita a experimentar ese Shabbat ese reposo creativo y celebrativo y Dios nos da un Shabbat en Shabbat nos da esa oportunidad de poder también celebrar porque va vinculado a algo celebrativo celebrar efusivamente su bondad ¿eh? es decir que lo que estamos haciendo hoy formaría parte de esto poder reunirse por eso el pueblo judío la casa de Judá ellos los sábados van a la sinagoga y celebran ahí al Señor ¿verdad? leyendo la Torah la porción que toca de la parashala de escrituras cantando salmos e himnos en Levítico 23.3 dice que el Shabbat el Shabbatón que es en plural el Shabbatón del Shabbat trae una santa convocación semanal es un sábado con una especial celebración sabática es un momento para celebrar al Señor es algo que estamos haciendo hoy y tenemos que hacerlo sacando de nosotros todo pensamiento todo estrés todo agobio mira es como poner un paréntesis ¿sabes lo que es un paréntesis? el famoso anuncio hacer un kick-up me la quitaré la boca ¿eh? hacer un kick-up decir mira los problemas se quedan fuera el trabajo las preocupaciones todo ahora es el momento de celebrar al Señor y eso es lo que hacemos en Shabbat también sacas un tiempo de las 24 horas para celebrar al Señor ¿sí? así que ¿qué tenemos que hacer? imitar a nuestro maestro a Yeshua ¿qué hacía él? dice que tenía la costumbre en Shabbat dice en un versículo que en Shabbat él fue a la sinagoga como de costumbre ¿sabes qué quiere decir eso? que él desde pequeñito desde que sus padres ya desde que María y José los llevaban ya a la sinagoga y creció y seguía yendo a la sinagoga y cuando él empezó su ministerio seguía yendo a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios a escuchar la Torah a escuchar los principios de la palabra él nunca transgredió dice la palabra a la ley ¿verdad? nunca transgredió ni un solo mandamiento hay una quinta dimensión de este reposo que es el reposo espiritual hemos visto cosas físicas pero también la parte espiritual el reposo espiritual o evangélico y cuando hablo de evangélico no hablo de iglesia evangélica es el principio de lo que es el evangelio ahora lo veremos en Génesis 2.2 en el séptimo día de la creación dice que Dios acabó la obra que hizo pero ahí también se usa un verbo que es calá un verbo hebreo que es calá y ese verbo hebreo calá significa finalizar completar o llegar a un fin llegar a una meta ahora cuando yo veo esto veo que en esta versión dice que en el séptimo día en el séptimo día de la creación Dios acabó la obra que hizo y cuando se hicieron diferentes traducciones de la Biblia hubo un conflicto porque algunos no podían entender que Dios acabara su creación el séptimo día en vez del sexto día algunos dijeron no puede ser tiene que ser que Dios acabó la obra en seis días el séptimo no hizo nada entonces vamos a ver con versiones aquí la reina Valera 60 suena verdad que así a algunos de la buena suena dice en esa versión y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo ahora en la versión K2 israelita dice en el sexto día ¿te das cuenta que hay una diferencia? por eso pueden oír mirando diferentes versiones en el sexto día Elohim terminó con sus trabajos los cuales él había hecho ahora aquí nos encontramos con un conflicto ¿quién tiene razón? ¿cuándo acabó Dios la creación realmente? los rabinos antiguos comprendían este principio un principio un significado de lo que es la declaración de que Dios acabó su obra realmente en el séptimo día y no en el sexto día y cuando vamos a lo que ellos aprenden de tanto estudiar en la Torá nos damos cuenta de algo y es que en el séptimo día Dios sí que creó ¿sabes lo que creó? fíjate creó tranquilidad creó serenidad creó paz shalom y creó reposo porque eso también es creación no material pero sí el lado del reposo espiritual ¿cuánto necesita un reposo en sus almas espiritual profundo de descanso? ¿verdad? ¿cuánto lo necesitan eso? en el séptimo día ¿sabes que Dios creó? un palacio en el tiempo porque él es el rey y él creó su palacio que es el Shabbat el Shabbat es como un palacio en el mundo espiritual ¿eh? es ese templo de Zequiel 46.1 nosotros no lo tenemos físico pero lo tenemos en el mundo por eso cuando Dios le dice a Moisés vas a hacer todos aquellos elementos para el tabernáculo toma muestra del que hay arriba y tú lo haces igual abajo ¿eh? pero nosotros seguimos teniendo el de arriba ¿eh? tenemos el que está en el cielo así que el Shabbat que es una señal externa de ese reposo que el Señor nos da en Shabbat ¿eh? es ese shalom esa paz que el mundo no nos puede dar así que el Shabbat es portador de buenas noticias te das cuenta ¿sabes lo que es el Evangelio? buenas noticias y la buena noticia es que en Shabbat el Señor creó tranquilidad serenidad paz y reposo para que tú lo puedas experimentar lo puedes recibir pero como siempre esto por fe solo lo recibe aquel que se mete por fe ¿eh? vamos a al sexto punto a la sexta dimensión del Shabbat sería ese reposo que es un reposo bendecido ¿eh? no es un reposo de Dios te bendiga hermano o hermana ¿cuántas veces deseamos que Dios te bendiga? es una expresión como tengo la garganta hoy es una frase buena de buena intención pero es que el Shabbat es un lugar donde el reposo es realmente bendecido por el Padre eso es lo bueno no solamente una frase es una experiencia ¿eh? Genesis 2.3 dice que Dios bendijo en hebreo es Barak el séptimo día en el pensamiento hebreo que Dios bendiga algo ¿qué significa? significa que le da el poder para poder cumplir la función para la cual fue diseñado así que cuando el Shabbat fue diseñado por el Padre y dado por el Padre tenía un poder intrínseco para que tú recibieras bendición por eso ese Shabbat fue bendecido el que guarda el Shabbat entonces ¿qué es? es empoderado es recibir el poder de lo alto ese poder que solo te puede dar el Padre para que puedas ser o que puedas cumplir con el llamado que Dios tiene para tu vida ¿cuántas veces decimos hemos recibido un llamado de Dios? ¿cuántas veces hemos querido llevar a cabo el llamado de Dios y hemos acabado frustrados? entre otras cosas porque no hemos sabido entrar en los diseños que el Padre ha establecido para que el poder de Él pudiera fluir a partir de de Él hacia nosotros y por medio de nosotros hacia otras personas ¿verdad? pero esos son principios que muchas veces hemos ignorado porque no se nos ha enseñado escrituralmente así que el Shabbat ¿sabes? es un portal que está lleno de poder poder de Dios dice y recibiréis poder ¿verdad? así que el Shabbat es un portal de poder donde nosotros podemos ser llenos de ese poder para una cosa y es que cuando entramos en ese reposo recibimos ese poder y podemos ir por el resto de los seis días de la semana y podemos recibir esa impartición para poder tener victoria el domingo lunes martes miércoles jueves viernes por eso el Pablo que decía el Señor me lleva de victoria en victoria de triunfo en triunfo de Shabbat en Shabbat a través de Yeshua nuestro Mesías fíjate que principio más bonito ¿verdad? esa experiencia que puede sanar las heridas también recibidas durante las batallas que tenemos espirituales de la semana el Shabbat proporciona ese poder para poder vencer a los enemigos espirituales también ¿cuántos tienen enemigos? espirituales no físicos no es tu vecino ni tu marido ni tu suegra ¿eh? algunos han empezado el hombre ha empezado la suegra no, no no, no hablo de ahí hablo enemigos espirituales dice que no tenemos lucha contra sangre y carne ¿verdad? sino contra principados potestades y el Shabbat es un arma poderosa guardar Shabbat para ayudarnos a vencer a nuestros enemigos así que las bendiciones del Shabbat se deben de desbordar el resto de los días de la semana cuando recibimos esa bendición por fe luego tenemos que ver cómo hay un fluir diferente en nuestras vidas conforme vamos creciendo espiritualmente así que debemos incluir este aspecto el puesto pentecostal del Shabbat porque muchas veces nos volvemos religiosos hermano hermana para guardar el Shabbat para guardar incluso las fiestas para cualquier cosa nos volvemos religiosos y no podemos ser religiosos he aquí que os he dado poder dice el Señor y ese poder es para poder llevar las buenas nuevas al mundo los discípulos primeros que salían de Jerusalén y hasta el último de la tierra llegaron hasta el último de la tierra conquistaron el mundo para el Señor pero no dejaban de guardar el Shabbat no dejaban de guardar las fiestas porque sabían que eran armas espirituales también en sus manos para derrotar a los enemigos del Señor amén y el séptimo la séptima dimensión del reposo sabático sería que es un reposo santo e íntimo que nos lleva a una dimensión de intimidad con nuestro creador dice que Dios santificó en Génesis 2 3 también en el hebreo ahí usó la palabra karash o hizo santo entonces como la pregunta que podíamos hacernos ahí es si dice que hizo santo como hace Dios santa una cosa como hizo santa por ejemplo a la zarza ardiendo como hizo santo al santuario al tabernáculo ¿sabes cómo? con su presencia con sus ruas tiene que estar ahí en nosotros su espíritu tiene que estar en nuestras vidas si está en tu vida si tú sientes el espíritu en tu vida es que él te está santificando también si hace tiempo que no sientes el espíritu la presencia de Dios en tu vida es momento quizá hoy de que le digas padre yo quiero sentir esa presencia en mi vida de tu espíritu quiero ser santificado quiero entrar en una nueva dimensión de intimidad contigo ¿verdad? eso es lo que el padre quiere hacer en nuestras vidas en este tiempo por medio del sabat porque ese regalo de reposo sabático no es simplemente el regalo de un día ni el regalo de una persona es Yeshua que va a llenar nuestras vidas nos va a llevar a esos niveles de intimidad conforme Yeshua se revele a tu vida ¿sabes una cosa? como decíamos la otra semana también cuando tú más estudias la palabra de la Torah más quieres guardar sus mandamientos pero cuanto más guardas sus mandamientos más quieres estudiar porque más quieres saber y más quieres tener intimidad es una es una ley que funciona ahí en nuestras vidas tiene que funcionar vamos a Éxodo 31 13 dice en verdad vosotros guardaréis mis Shabbatot antes he dicho que Shabbatot ¿alguien se acuerda? Shabbat en plural mis quiere decir que no es una cosa puntual que un día lo haces sino que es algo que cada siete días lo tenemos que guardar porque es una señal entre el Señor y entre su pueblo para que sepáis que yo soy que yo soy el Señor que os santifico y que os aparto para mí así que cuando guardamos el Shabbat ¿qué sucede? que nosotros sabremos que Él nos está santificando y nos está apartando como un tesoro especial eso es lo que quiere hacer el Señor con nuestras vidas así que en esa comunión con Dios en ese día santo que Él tiene nosotros mismos también vamos a ser hechos santos vamos a ir en un proceso de santificación así que si el Señor en Génesis dice que el séptimo día lo bendijo lo santificó era con el propósito de que nosotros también fuéramos bendecidos y santificados pero ¿sabes una cosa? eso no es instantáneo eso es un proceso por eso son mis Shabbatot que le he dado por ahí mis Shabbats plural es decir que conforme tú lo haces eso una costumbre un hábito de guardar cada Shabbat para el Señor el proceso de santificación irá en aumento también si lo haces con este diseño no si lo haces al estilo como he dicho antes meterte en tu camita y esperar a que acabe las 24 horas ¿vale? así que hasta aquí este esta pequeña enseñanza quería acabar con una oración no sé si lo veis más o menos bien me gustaría que os levantarais por un momento si los de atrás no ven y os queréis acercar un poco más no hay problema vamos a hacer esta oración de Shabbat la he escrito especialmente para vosotros ¿eh? es una oración de fe más que una oración es una declaración ¿eh? es una declaración y si queréis yo empiezo me seguís y todos con voz alta me gustaría que la pudierais hacer ¿vale? así que empezamos Abba Kadoch Padre Eterno en este Shabbat vengo ante ti con el deseo de entrar en estas siete dimensiones espirituales de tu santo día de reposo que ordenaste ser guardado perpetuamente hoy entro en el descanso físico sin trabajar hoy entro en el descanso mental e intelectual hoy entro en el reposo emocional y restaurador del alma hoy entro en el reposo creativo para celebrar ante ti hoy entro en el reposo espiritual donde recibiré buenas noticias hoy entro en el reposo bendecido lleno de poder para vencer al mundo hoy entro en el reposo santo íntimo en la comunión del Ruach hoy te bendecimos Sábado y te damos gracias por todo lo que nos das y haces en nosotros por los méritos de Yeshua nuestro Mashiach Amén y Amén muy bien un aplauso para el señor aplausos gracias aplausos